Condenan a un hombre por homicidio agravado en el juzgado de San Francisco Gotera. En el Centro Judicial de San Francisco Gotera fue procesado un hombre por el delito de homicidio agravado en perjuicio de una mujer. En este caso, pues, en fecha anterior se logró condena a 25 años del imputado José Edgar Martínez Hernández, alias El Pozol, o Pozo, o Popo, de 27 años de edad, quien residía en la zona del cacerío Quebrada Onda, jurisdicción de Chilanga, el cual es un miembro activo de la estructura terrorista MS-13. Se le condena por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la señora Mariana Vázquez Vázquez. Según las autoridades, el crimen sucedió el año 2018 en Chilanga del departamento de Morazán. El hecho fue cometido el 8 de octubre del 2018, siempre en la misma jurisdicción. La investigación y la condena se logran a través de diferentes técnicas investigativas, como también con el uso de la tecnología. ¿Cómo ocurre este hecho? El imputado purgará varios años de cárcel en un centro penitenciario por el delito que le atribuyen. Con imágenes de Erick Rivera, El Cisometa, TVO Noticias. El Cisometa, TVO Noticias.